Hemos devuelto las tres leyes que ha emitido, ha remitido la señora Copa el día de ayer al Ministerio de la Presidencia. Por dos razones. La primera, la señora Copa no tiene ni la legalidad, ni la competencia, ni la jurisdicción para poder promulgar estas leyes. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional recién emitió este auto constitucional el día 28 de agosto, cuando la señora Copa promulgó el 27. Por lo tanto, ella no tenía que promulgar antes que el Tribunal Constitucional pueda emitir este auto constitucional de rechazo. Por otro lado, hemos presentado el día de ayer un recurso de queja ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional pueda, nuevamente pueda ver el fondo de estas consultas. Nosotros lamentamos que el Tribunal Constitucional en el mes de febrero nos admita una consulta, como aquí ustedes pueden ver, nos admita y reconozca la legitimidad activa de la presidenta y en el mes de agosto nos rechace dos. Parece que está actuando partidariamente el Tribunal Constitucional. Gracias.